Salvador Quispe Lozano que además capitaneó ese festejo en la Asamblea Nacional que eso va a quedar grabado en la mente de los ecuatorianos como festejó el triunfo de haber salvado al Consejo de la Judicatura juntos y de la mano de Creo y el capitán de todo esto fue Salvador Quispe Lozano 21 votos por la abstención lo cual quiere decir más o menos el 85% de los votos de Pachacuti estuvieron al servicio del gobierno al servicio del gobierno y a favor de este Consejo de la Judicatura primero que son gente que entraron por la ventana y segundo que han sido nada más que una sucursal del gobierno para ejercer una justicia que no es tal hay una conalle que dice una cosa y un Pachacuti que hace otra una conalle que se disfraza y trata de demostrar una cara como que está en contra en contra del gobierno y de vez en cuando le salen los humos a Liz y a Isa y está allí y hay un Pachacuti que está como se dice vulgarmente de pipí cogido con el gobierno a mí no me importa quienes votaron a favor del grupo de independientes ni del grupo de Creo porque es obvio que ellos iban a estar a favor de esto pero esa mitad de la izquierda democrática y esa otra casi totalidad de Pachacuti esto no puede quedar así nomás esto tiene que entrar en la conciencia de la gente pero uno tiene que estar claro que Pachacuti que son los votos reales concretos no la paja Pachacuti que está con el gobierno y al menos en esta votación de frente es imposible que la asamblea nacional se niegue a tratar la reconsideración de algo que se aprobó de forma inicial porque eso sería una violación a plena luz del día del artículo 145 del código de la ley orgánica de la función legislativa eso no se puede eludir de tal manera que eso tarde que temprano tiene que votarse sobre la reconsideración de la votación que se efectuó sobre el tema del consejo de la adjudicatura eso es de cajón eso eso no hay que pendudarlo siquiera porque eso ya sería el colmo de tal manera de que en todo caso hay que estar muy atento a todo lo que está sucediendo porque incluso anuncia el Partido Social Cristiano que como no lo habla claro si van a incrementar más pruebas en un proceso posterior o cuando lo van a hacer pero ellos quieren sacar a la luz el tema de los audios de los audios donde se compromete de forma absolutamente inconveniente el presidente encargado de la adjudicatura porque él no es presidente del consejo de la adjudicatura titular él vino de la terna de la asamblea nacional y de acuerdo a la constitución quien preside el consejo de la adjudicatura es la persona que vino que va de la terna de la corte nacional de justicia de tal manera de que esto es no es cuestión de encargarle al que no puede asumir esa tarea porque se está cometiendo arrogación de funciones y eso es gravísimo no puede darse lujo el consejo de la adjudicatura de tener como presidente a Murillo porque ellos o no han leído la constitución o que es lo que pasa la constitución dice clarísimo que el presidente del consejo de la adjudicatura será el que venga elegido de la terna de la de la corte nacional de la corte nacional de justicia entonces Murillo vino de la terna de la asamblea nacional él no puede estar en esas funciones comenzando por ahí y eso es delito delito de arrogación de funciones primer primer tema segundo tema el el tema grave de este de esta situación fue la votación ¿por qué? porque dentro de la votación estuvieron inmersos dentro de la votación de de la asamblea nacional estuvieron inmersos precisamente los cinco asambleístas que fueron tildados de ladrones por parte del presidente Lazo que son Edgar Patricio Quesada Patiño Cristian Omar Yucailla Yucailla Giselle Cecibel Molina Álvarez José Celestino Chumpi Juá y Rosa Elizabeth Cerda Cerda la de si roben roben bien y después de que les dijo ladrones en una en una declaración a todos los medios de comunicación y que luego envió la denuncia por el cometimiento del delito de concusión de pronto aparece una comunicación a la fiscalía por parte del presidente de la república donde dice que que retira la denuncia dado que han transcurrido ya cinco meses desde que se presentó la denuncia a ver con ese hueso otro perro porque de acuerdo a la a la norma del código orgánico integral penal en los delitos cuya prisión va hasta cinco años la indagación previa puede durar hasta un año no cinco meses no es que ya se venció el término de la indagación previa de pronto aparece pero ni siquiera descarga todas las cosas que dijo si no es solamente por el tema del tiempo ni siquiera llega a decir saben que me equivoqué no fue no quise decir esto dice esa información me llegó de terceros pero entonces si de quién son los terceros porque alguien cometió aparte de la la falsa imputación de un delito cometió el delito de calumnia y el delito de calumnia también es penado por la ley por el código penal entonces de pronto aparece que lo santifica el presidente lazo a estos cinco asambleístas de pachacuti y claro como nos quiera tomar el pelo la gente pachacuti el abogado de ellos dice que ellos van a esperar que se archive para ver qué medidas tomar hasta eso la gente ya se olvida pero lo que no se pueden olvidar es que estas cinco personas en la votación justamente que se hizo sobre el juicio político al consejo de adjudicatura estas cinco personas repito los nombres edad patricio quesada patiño cristian omar yucailla yucailla giselle cecibel molina álvarez josé celestino chumpijua y rosa elisabeth cerda cerda votaron por la abstención y con esos cinco votos se salvó el consejo de la adjudicatura por lo menos en esta votación inicial entonces es una sinvergoncería o sea que se han presentado a votar de esa manera esto es una sinvergoncería que no tiene nombre pero además no solamente hablemos de ello pachacuti en su gran prácticamente su totalidad con muy pocas excepciones votó por la abstención o sea votó con el gobierno hablemos claro votó con lazo votó sosteniendo al consejo de la adjudicatura que ha estado permanentemente en contacto con lazo por eso incluso hay esos videos más que videos esos audios en donde se ve que le piden al consejo de la adjudicatura por falta del gobierno que la salve a la señora llori y claro la señora llori también votó por la abstención entonces está enlodado está ensuciado quiénes son los que votaron de pachacuti por la abstención votó guadalupe llori votó francisco javier león flores rafael lucero cisa salvador quispe lozano que además capitaneó ese festejo en la asamblea nacional que eso va a quedar grabado en la mente de los ecuatorianos como festejó el triunfo de haber salvado al consejo de la adjudicatura juntos y de la mano de creo y el capitán de todo esto fue salvador quispe lozano votó también a favor sandra sofía sánchez votó edgar patricio quezaba patiño mario fernando ruiz jacome ricardo javier venegas vanegas cortázar segundo jose chimbo chimbo omar vicente ceballos peña cristian omar yucaílla yucaílla giselle cecibel morín álvarez ligia del consuelo vega olmedo efren noe calapucha grefa jose celestino chumpijua berta patricia sánchez gallegos manuel asunción medina quispe darwin estalin pereira chamba isabel maría enrique jaya y rosa elisabeth cerda cerda 21 votos por la abstención lo cual quiere decir más o menos el 85% de los votos de pachacuti estuvieron al servicio del gobierno al servicio del gobierno y a favor de este consejo de la juicatura primero que son gente que entraron por la ventana y segundo que han sido nada más que una sucursal del gobierno para ejercer una justicia que no es tal entonces esto no nos podemos olvidar así fácilmente como no nos podemos olvidar por ejemplo que de la izquierda democrática votó a favor de la abstención alejandro jaramillo como no johanna johanna nicole moreira córdoba dalton emoriva sigalupo eitel jamás jaymi zambrano ortiz marcos raúl luis molina jurado ramiro vladimir narváez garzón y amparo rocío guanoluis guanoluis afarinango en donde prácticamente se dividió la votación de la izquierda democrática entonces esos nombres lo que pasa es que el ser humano se olvida estos nombres no se pueden olvidar a mí no me importa quienes votaron a favor del grupo de independientes ni del grupo de creo porque es obvio que ellos iban a estar a favor de esto pero esa mitad de la izquierda democrática y esa otra casi totalidad de pachacuti esto no puede quedar así no más esto tiene que entrar en la conciencia de la gente para no olvidar todo lo que pasó en este tema pero no solamente va hacia allá el tema el tema es más grave porque lo que quiero plantear es algo más profundo que este tema aquí caben dos posibilidades y usted ecuatoriano tome la decisión por cuál de ellas usted se va o hay un o hay un acuerdo dentro del movimiento indígena para tomarle del pelo al país y aparecer la conaye con una posición para decir nosotros si estuvimos a favor o en contra de tal tesis y pachacuti hace lo que le da la gana porque de esto no es nuevo entonces viene el tema que es el movimiento indígena nos están tomando del pelo o realmente tienen una división interna pero estamos hablando de la conaye la conaye que está sentada junto con la fenocin y la feine están sentados como que fueran los interlocutores de todo el ecuador negociando con el gobierno en las mesas de diálogo qué hacer con el país cuando quién es la conaye la conaye no es nadie y vamos les voy a demostrar que no es nadie a ver en octubre del 2021 se dio la trepada de los precios de los combustibles y claro los titulares decían se congeló los precios de los combustibles y yo hice algunas intervenciones en los medios demostrando que no estaban congelados sino suspendido el sistema de aplicación de bandas no estaban congelados y los podían mover en cualquier momento tanto que luego los movieron y qué pasó que esta que esta elevación de los combustibles se hizo luego de que el presidente se reunió con más o menos 10 a 12 asambleístas en Carón de Let y estos asambleístas de Pachacuti encabezados por Salvador Quispe Lozano y acompañados del presidente de Pachacuti Marlon Santi salieron y dijeron que esto era beneficioso para el país que esto era un triunfo para el país lo cual era una verdadera estupidez llegar a afirmar esa cuestión pero qué es lo que pasó con la Conaye la Conaye publica una resolución del consejo ampliado de fecha 22 de octubre de 2021 y dice me voy a demorar un poquito pero tengo que explicar dice estoy leyendo textualmente el comunicado de la Conaye primero ratificar la unidad indisoluble del tejido organizativo de la estructura de la Conaye lo cual es una tomadura del pelo luego dice levantar un proceso de aplicación de justicia indígena porque han incurrido determinados miembros en actos de indisciplina y respeto a las decisiones de las bases actos divisionistas y más número tres exigir a Pachacuti que elimine el comunicado de saludo al congelamiento del precio de combustibles hecho el día 22 de octubre porque esto constituye una nueva burla del gobierno para con la población mire lo duro del tema que elimine el comunicado de saludo al congelamiento de precios que no fue congelamiento pero que de todas maneras fue una subida de los precios de los combustibles que eso lo hizo Pachacuti y la Conalle sale como quien diciendo yo no tengo nada que ver rechazar los intentos de división al interno del movimiento indígena luego en el número al 5 rechazar el incremento al precio de los combustibles y dicen que montos declarar declaramos en resistencia desde el día 26 de octubre llamamos a una movilización nacional desde los territorios en las tres regiones del país que rechazan el modelo neoliberal exigir la derogatoria de los decretos 95 y 151 dentro de los territorios que permite la expansión de la frontera petrolera y minera dentro de los territorios de los pueblos y nacionalidades a nivel nacional cuáles territorios de las nacionalidades cuáles territorios si este territorio del Ecuador es uno y indivisible deslindamos los acuerdos alcanzados en materia de los precios de los combustibles por los dirigentes del comité ejecutivo de Pachacuti y algunos asambleístas en el diálogo con el gobierno el día 20 de octubre porque eso han incurrido en actos de indisciplina que serán proceso y aplicación de justicia indígena se prohíbe ahí nos tomaron del pelo declarar el estado de emergencia en todos los territorios de las comunas comunidades y pueblos y nacionalidades o sea la CONAE es otro estado que también puede declarar un estado de emergencia vayan al diablo o sea a tiempo abran los ojos de lo que están haciendo y lo que se viene y luego hablan de los territorios ancestrales la misma vaina de siempre le contestaron groseramente Rafael Lucero de Pachacuti que ahora votó con el gobierno somos un movimiento diverso que no tiene dueños o sea que Pachacuti no tiene nada que ver con la CONAE si es el brazo político de la CONAE luego dice que la decisión de asistir a la reunión con Lazo fue orgánica Mario Ruiz dijo que miembro de la bancada aseguró que la decisión de que los dirigentes asistan al diálogo en Carondelet fue que lo hagan de forma personal no por Pachacuti ganda el diablo o sea pueden sacarse la camiseta de Pachacuti y ponerse una camiseta transparente y ya no son de Pachacuti cuando fueron a darle el respaldo al presidente por el tema de los precios de los combustibles Mario Ruiz el mismo Mario Ruiz dice en Pachacuti no hay patriarcas patrones ni jefes se toman las decisiones colectivas y el coordinador Marlon Santi dice que debe enseñirse a ellas o sea las decisiones colectivas vino los cuestionamientos de Aguamaní que se dieron por un supuesto pasado correísta y un poco de cosas más que no vienen al caso entonces esto fue la divergencia profunda que hubo por el tema de el saludo de Pachacuti a la elevación de los precios de los combustibles que ahora la Conay está sentada queriendo que se focalicen y no sé qué y no sé cuánto y cuando Pachacuti fue a darle la bendición a la subida de los precios de los combustibles ¿qué pasó? o sea hechos consumados pero ahí no quedó el tema el tema tomó también otro carice en otro tema que anteriormente ya se lo vio que es el famoso tema que es el famoso tema de del tema de Freddy Carrión en donde esto fue un poquito anterior del tema de los precios de los combustibles la Conaye y obviamente ahí está Leonidas Issa el 14 de septiembre de 2021 dijo que ha seguido de cerca el desarrollo del juicio político en contra del defensor del pueblo Freddy Carrión y que la salida de Carrión no debe servir como estrategia para encubrir actos de corrupción del gobierno de Lenín Moreno y más gobiernos de derecho peor o peor directos María Paula Romo Osvaldo Jarrín y Moreno de las graves violaciones de los derechos humanos y delictos de la deshumanidad donde varios de nuestros hermanos perdieron la vida y fueron motilados por el excesivo uso de la fuerza que a partir de ese escenario es clara la persecución política sistemática y legal a un defensor de los derechos humanos se refiere a Freddy Carrión y luego dice entre las partes más relevantes del comunicado exhortamos a los diferentes sectores políticos que conforman la asamblea nacional a no prestarse para maniobras de distracción que buscan dejar en impunidad los actos antes mencionados pues no se ha justificado causales para censurar y destituir al defensor del pueblo por incumplimiento de funciones que pasó que lo destituyeron a Freddy Carrión con los votos de Pachacuti entonces que pasó tenemos otro caso en donde la Conalle dice blanco y Pachacuti hace negro o sea quien le toman del pelo pero viene el tercer caso pues viene el tercer caso en donde la Conalle dice que apoya en el twitter que lo estoy leyendo apoya el juicio político a los vocales del consejo de la judicatura la justicia necesita cambios profundos y depuración para que sirva al pueblo y no hay intereses del gobierno instamos a los legisladores de Pachacuti nacional a consignar su voto por responsabilidad con la sociedad y concomitantemente presenta y publica un comunicado que tiene fecha 31 de agosto del 2002 donde titula la Conalle apoya el juicio político a los vocales del consejo de la judicatura hace todo un análisis en este comunicado y concluye dice por lo cual con responsabilidad con la sociedad con nuestros pueblos creemos firmemente que la justicia necesita cambios profundos que garanticen independencia del poder judicial debido proceso una justicia imparcial para ello un paso importante es la deputación de funcionarios que como se ha demostrado han actuado con total desapego fuera del fuera del tema de la legislación como es el consejo de la judicatura y entonces piden que se vote por el juicio político a favor de que se vaya la gente del consejo de la judicatura que es lo que hace el movimiento Pachacuti frente a esto lo que ya lo cité hace un rato 21 votos de 27 a favor a favor de la abstención o sea votaron por la abstención para no censurar al consejo de la judicatura entonces tenemos tres casos incluso en el primero que lo cité donde el presidente de la Conalle Leonidas Issa y el consejo ampliado de la Conalle anuncia a justicia indígena que se le burlaron los diputados de Pachacuti ¿cuándo hubo la justicia indígena contra los diputados asambleístas de Pachacuti? nunca ¿qué hicieron cuando votaron a favor de la destitución de Freddy Carrión? no pasó nada ¿y qué pasa ahora cuando votaron a favor de la abstención de la censura respecto a la censura del consejo de la judicatura? nada entonces hay dos movimientos indígenas hay una Conalle que dice una cosa y un Pachacuti que hace otra una Conalle que se disfraza y trata de demostrar una cara como que está en contra en contra del gobierno y de vez en cuando le salen los humos a Lisa y está allí y hay un Pachacuti que está como se dice vulgarmente de pipí cogido con el gobierno entonces ¿a quién le toman del pelo? señor Isa usted que tiene un lenguaje florido ¿a quién le toma del pelo? porque usted debería o renunciar a la Conalle o armar al de San Quintín pero no tenernos en esto yo digo que voten así y le votan al revés entonces ¿quién es usted? y usted está representando al movimiento indígena en las mesas de diálogo y el gobierno ¿qué? lo acepta que siga participando usted y su combo de la Conalle cuando ustedes no tienen ninguna fuerza política dentro dentro de lo que es Pachacuti o cuál es la jugarreta para confundir al pueblo pero el pueblo tiene que estar claro que Pachacuti que son los votos reales concretos no la paja Pachacuti que está con el gobierno y al menos en esta votación de frente de frente entonces eso es importante verlo es importante verlo es importante verlo para que la gente no se deje tomar del pelo no se deje tomar del pelo por parte de estos dos organizaciones tanto la Conalle cuanto Pachacuti porque la gente todavía tiene esa confusión pero no se dan cuenta que aquí hay una jugarreta aquí hay una tomadura del pelo y el señor Isa mutis por el forro no dice pío no dice pío entonces ¿para qué se ha comunicado que hay que votar a favor de la destitución del consejo de la ubicatura? para él él tener una boya para decir yo sí tuve esta posición pero qué sirve que tenga esa posición si Pachacuti le hace lo que le da la gana entonces esto tiene que ver la gente cuál es el comportamiento en la práctica ese comportamiento dual del movimiento indígena en lo que respecta a Pachacuti y la Conalle más claro no canta un gallo y en ningún medio les van a hablar claro como está como estoy hablando este rato extraordinariamente deliciosa única y con el poder de los minerales que reducen el dolor y aumentan su energía capaz de frenar cualquier intento nocivo para su salud agua de mar licencia marina tienda que reducen lo te y y y y Gracias.